De la zona, aquí está Pippo con Orlando Valentín, acabando La amistad, grupo barato de alguna gente para ocultar su falsedad La amistad, de que siempre cargan dos caras, con una te dan sonrisa Y con la otra toman ventaja de tu bondad La amistad, se brinda sin pensar, entre dos razas, mi roce social Se brinda de verdad, por eso la amistad Que tanto necesita la humanidad Tenemos que ofrecerla, con sinceridad Oye lo que te digo es la verdad, la amistad Que tanto necesita la humanidad Tenemos que ofrecerla Con sinceridad, la amistad, sin maldad Es que hay que vivir con amistad No, 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 no con maldad Te pasas en la avenida, haciendo daño nomás No has disfrutado tu vida, pues antes de que te mueras Busca una amistad Es que hay que vivir con amistad No, 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 no con maldad Si alguien llega por tu barrio, cartel le quieres montar Sin saber que en el mañana, a su barrio podrás llegar Es que hay que vivir con amistad No, 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 no con maldad Es que hay que vivir con amistad No, 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 no con maldad Eso está probado ya Eso está probado ya, que el que vive de la maldad Si alguien la tierra la hace, aquí la pagará Es que hay que vivir con amistad No, 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 no con maldad Dale la mano al caído y ofrécele tu amistad Para que veas mi amigo, que pronto levantará ya tú verás Es que hay que vivir con amistad No, 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 no con maldad No, 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 no con maldad